Bienvenidos Soy Lortank Estamos en un nuevo video Y pues vamos a correr ya la primera carrera A ver si esto lo hago decentemente No, decente Es que me cabría mucho la mierda De los postes que hay siempre por ahí Porque es que Ya digo yo que me ha ocurrido muchas veces Ese coche por dios, mis ojos Venga, vamos Bueno, que como en la última carrera quedamos segundos Salimos segundos Tiene la ropa bella Miami, que no me interesa nada Pero bueno 500 metros solo Vale, hasta el punto de seguir Soy un poco tonto, sí Aquí yo no sé por qué era tan tonto de meterme por la derecha No Árbol Vale, ya habéis entendido lo que yo decía Venga No soporto este tanto tiempo de carga A algún día a lo mejor grabo aquí con algún amigo o algo Tengo... Algún amigo... Me salió, ¿no? Sí, yo salí fatal Bueno, bien, pues... Tengo algún amigo aquí en The Drive Si hay algún sujetador mío para que os haya dado que tuviera este juego Y quiero jugar conmigo No tengo ningún problema Juego con todo el mundo Excepto con los que son mejores que yo Pero qué broma Que juego con todos Fuera Ah, este... En este juego es el único que no me importa echar a la gente fuera Aunque eso siga que me guste, que esa es otra Bueno, más o menos ya nos vamos un poquito Esta empieza a ser... Esta, la recta, esta parece dificultad gran turismo Uy, voy a frenar muy pronto Ahí se ve, hay un montón de luces Uy, un poquito... Me he pasado un poco Me paramos a hacerme el circuito, no está mal Pero es que me da rabia esta gente, ya se lo sabe, o algo Sí A ver si Miami queda un poco peor Ah, mira, hemos ganado la carrera No voy a hacer lo del... Lo de hacer el tron por final Porque es que yo soy capaz de quedarme O sea, de quedarme contra un árbol, quedarme parado y perder A ver, like a vos Y bueno, nos ha sobrado... Ah, está mal, un poco... Sí, un poquito más de tres segundos Ya vamos remontando y estamos solo a dos puntitos De Miami Harris Bueno, este, como no me enrollo hablando de... De lo de... De lo que dije del mensajito, sí Bueno, de los mensajitos, sí Como no me he enrollado con eso Pues puedo enrollarme... O sea, puedo hacer más aquí A lo mejor me da tiempo de terminar todas las carreras Bueno, por ahora a ver... Si ganamos sería en... En el... En el... En el anterior que me ha quedado segundo Miami o el otro Creo que Miami ha quedado... Ya queda peor O sea, ya ha roto una uña mientras conducía También va a ver esa otra posibilidad Es que en serio, es que tanta pijería nos... Tanta pijería me de... Ay, no sé... Mucha suerte... Nos vemos en la meta O sea, es que encima es... Eh... A ver... Se jodió primero, ¿no? O es por... Ah, no, es por la clasificación general Vale, vale, vale Es que encima... Encima esta mujer de... Sí... No repelente, sino de... Creída... Bueno, es que... Es creída... Es que es pija... O sea... Pija... De pija repelente, sí... Y es que encima es creída... Ahí... Ahí de... A ver... Quien... Quien viene aquí para que le gane... No sé cuántas veces... Mierda... Me pone enfermo esta mujer... El... A ver... La gente creída... Pues hay mucha gente creída... Gente video... No sé... La gente creída... No sé... No es gente... No sé... Que da igual... Tampoco... No, tampoco que me caiga mal... Tampoco conozco a gente... Que sea creída... A... Los compañeros y amigos que tengo... Son todos en los amarillos... Yo soy buena gente... Tuvo unidador... Potenciadores de los unidos... Es que eso me... Aquí... Uff... Me ha faltado freno al final... Vale... Tres segundos... Me sobran... Aquí lo sé si intentar meterse... Siempre por dentro... ¿Qué os puede ocurrir esto? Uy... Se acerca mucho... Se acerca peligrosamente... Miami... Venga... Vale... Seguimos... Vuelta dos... Son tres vueltas... Ya hemos visto que son cortas... Después me viene para atrás... Siempre es que te puedes pegar... Con cualquier cosa... Bien... 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 Uh... Pensaba que había frenado muy pronto... Y no... Frenó genial... Vale... Cinco segunditos... Bien... Puede hacer dificultad... Vettel... Ah... No... Puede hacer dificultad... Vettel... Que... Bueno... No se diría Vettel... Se diría Fettel... Que por lo visto... Decía... Decía... Vettel... Que cuando le llamaban allí... Cuando vino un día a España... Que le llamaban Vettel... Le llamaban Vettel... No... No respondía... O sea... No miraba... Cuando le llamaban Vettel... ¿Cuántas? Y... No sé... Y no... No me acuerdo qué pasó... Que hubo malentendido algo de eso ahí... No... 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 Bueno... Es una curiosidad... Lo malentendido... No me acuerdo bien... O sea... Que le pegara allí ese porcillo... Pero es algo de eso... De que... De que en Alemania se llama... Madre mía tío... En Alemania se dice... Vettel y no Vettel... Es una curiosidad... Y la de la historia... Que es que se me había... Como por completo... He ido a contar y se me había olvidado... Ya está ahí otra vez... Ya me he vuelto a alejar... Tremendo... O sea... Perfecto... Pfff... Que par... Vete a la mierda tío... Vete a la mierda... Vete a la mierda... No, no, no... Abandonarnos... O sea... ¿Tú te crees? Yo no entiendo eso... Pero si... He pasado... Al lado... O sea... No me voy a meter ahí... Para la izquierda... Para luego tener que volver a avanzar... Ahora venga... A empezar de nuevo... Quedando nada para terminar... Empezar de nuevo... Y que mal salgo siempre... Parezco a Wovers saliendo... Venga Andrew... Haz algo... Haz algo con esta tía... Echala fuera o algo... Ayudando un poquito en la clasificación... Vale... Otra vez genial... Tremendo... Otra vez que abandonarnos... Mira... Es que odio esto... Hay que cerrar el pelín coche... Y luego... La mierda de... Tiempo carga este... A ver... Voy a probar otra manera... A salir... De otra manera... Siempre se queda clavado el coche... Vale... A ver... Aquí... A ver... Voy a probar nada más ver la señal... Demasiado... Pero bueno... Luego cuando vaya... Sin nada más ver la señal... Voy a frenar... Y ya está... No sé si no me paso... Porque es que madre mía... ¿Eh? Al final he ido así... Bueno no había que frenar ahí... Pero bueno... No me voy a prevenir que curar... No me voy a prevenir que curar... Es que esto de tener que frenar siempre... O sea... Fren... También es tan brusco... No me gusta nada... Es que es horrible... Y encima tan mal señalado como esto... Dale... Corre... Encima algo tan brujo como esto... Es que me parece horrible... No me gusta nada... De ir de 250... Tener que frenar hasta 20... Hasta 20... Es que... Y más si los de las marquitas... Y esas de cuando frenar... A ver... Que tampoco soy retrasado... Por eso no lo hago... Pero bueno... No me gusta... A ver... Cuando la vea... Freno... Bueno... Que he frenado demasiado pronto ahora... Me podéis decir todo lo malo que soy... En los comentarios... No me importa... Tranquilo... Puedo vivir con ello... Bueno... Esto hago una guía... Pues... Es que también... No se paquea una guía... Es que tampoco es... Bueno... O sea... Busca este juego... Ya está... Pero podría grabar capítulos... Online... Podría mi tío... Uy va... Bueno... Casi se vuelve a ir otra vez el coche... Vale... Me quedan... O sea... Me sobran ocho segundos... Bien... Va... Miami... Están entre Miami... Ahí... Luchando ellos dos... Vale... No con mucha intensidad... Pero así... No... Bueno... Pues me ha venido bien... En parte... Claro... Como me sobra... Esto tiempo... Pues bueno... Nueve segundos... Tanto... No... No... Eso sería el anterior checkpoint... Checkpoint... ¿Este cuánto van? Este checkpoint... Cinco segundos... Que ahora... Ha bajado mucho... Venga... Ya es lo más fácil... O sea... Lo más difícil... Yo creo que ya está... Que es la primera... Y esta... Que bueno... Esta se ve mucho mejor... No voy a frenar ya... Que no quiero irme por fuera... Y venga... Ya terminamos... Vamos... No se te vaya... ¡Que no! Lo mío es mala suerte... Lo mío es mala suerte... ¡Ay! Parece que recapacite... Última curva... Fuera... Voy a dejar el vídeo aquí... Antes de que... Rompa la tele... ¿Vale? Venga... Hasta la próxima... Y un... Un saludo... Venga... Adiós... Venga... Adiós... Les... Uintida...